de compromiso, nosotros no vamos a prometer nada a ningún lado, ustedes no nos verán nosotros prometiendo, ni vamos a hacerle daño a nadie tampoco, porque así como nosotros decíamos en la reunión, nosotros estamos en una pre-campaña electoral y vamos a una campaña electoral, nuestros candidatos, la gente está, miren, pendiente de qué hace el candidato, qué propone y qué no propone, y ustedes sabrán, porque ustedes manejan encuestas también, en municipios vitales del país, la gente está viendo, conscientemente, Venezuela tiene una cultura democrática hoy muy profunda, y el ciudadano está viendo, de verdad, quién es el alcalde, el candidato o la candidata, que de verdad se va a conectar con sus intereses, va a trabajar por ellos, con honestidad, la gente lo está viendo, la gente está evaluando, y todas las perspectivas son muy positivas, porque hemos lanzado los mejores y las mejores candidaturas de todo el país, los nuestros son los mejores, son las mejores, sin lugar a dudas, uno por uno, comparen ustedes, la juventud, el compromiso, la honestidad de nuestros candidatos, y nuestras candidatas, uno por uno, o donde sea, la sencillez, la humildad con los que lo asumen, y no hacen campaña destructiva, la derecha venezolana no está haciendo pre-campaña electoral, ni va a hacer campaña electoral, la derecha venezolana está haciendo guerra, peor que la que me hicieron a mí, para la elección del 14 de abril, peor que nunca antes, jamás, guerra económica está haciendo, durísima, si no fuera por el esfuerzo que hacemos, ustedes no tuvieran ninguno comido en su casa, no tuvieran nada, si nosotros no confiáramos, nos cruzábamos de brazos, ninguno de ustedes tuviera ningún servicio público, nada, hubieran colapsado el país, porque ellos lo que tienen es intereses mezquinos, individualistas, grupales, la derecha no está haciendo pre-campaña, ni campaña, está haciendo guerra eléctrica, y lo van a incrementar, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, de seguridad, de acción, con los trabajadores, bueno, ustedes no saben el esfuerzo que hacen los trabajadores eléctricos, mire, es heroico, yo les mando un saludo, a todas las clases obreras eléctricas del país, sigan así compañeros, tremendo esfuerzo que hacen todos los días, para reconectar, para conectar, para impedir, una batalla, pero tenemos una derecha, maltrecha y perversa, y el triángulo del mal, el triángulo del mal que ustedes,